Yo vi la nueva película de la era del hielo, que es la era del hielo, las aventuras de Buck. Es un tipo spin-off hasta cierto punto, porque en realidad no tiene mucho que ver con la historia. Pero básicamente de lo que se trata la película es que las zarigüeyas, que son estos gemelos, estaban un poco hartos de que su hermana siempre los estuviera cuidando y se querían independizar. Para eso se independizan, se escapan en la noche literalmente y se van con Buck, que es esta zarigüeya prehistórica que vive abajo en el centro de la Tierra con los dinosaurios y todo esto, de la era del hielo 3. Y básicamente es eso, en realidad no pasa nada más. Ahí hay una pelea entre reptiles y mamíferos de un reptil malo que quiere acabar con todos los mamíferos y ese es el villano y la neta tiene una onda muy tonta hasta cierto punto. Y es muy mala la película, en verdad. A mí las de la era del hielo me encantan, creo que la única que no me gusta es la 4. Pero esta película ya le bajaron la calidad en la animación, le bajaron la calidad en la historia completamente. O sea, la historia está súper mala. Los chistes son normalísimos. Es muy mala, yo creo que ni a un niño le gusta. Así te la pongo. Es muy aburrida. La problemática que está no funciona para nada. Y curiosamente es raro que no funcione ya que estos tres personajes fueron como los más queridos de toda la saga, ¿no? En realidad. Bueno, también Sid, pero Sid no sale. Bueno, salen 10 minutos en la película todos los personajes, los normales, ¿no? Diego, Sid, Alfred, todos ellos. Y ya después la historia se hace completamente de estos otros tres, que es Buck, ¿cómo se llama? Gary, ¿no? ¿Cómo se llama? Eddie. Eddie, Eddie y el otro mato. Los dos hermanos. Ajá. ¿Y sale Rudy? ¿Rudy? Sale Rudy, sí. Pero... No es lo que se llamaba Rudy. ¿Neta? Sí. Qué loco. Pero... Si ven a los personajes, o todos los que ya habíamos visto antes, las texturas que tienen son como de animación del 2010. O sea, como de animación de Nickelodeon, de una serie de Nickelodeon del 2010. Así bien culero. Los movimientos se ven robóticos. Este... No, no, está muy mala. O no sé por qué le bajaron tanto el presupuesto. Tal vez porque no le tenían tanta fe y le bajaron a las texturas y al presupuesto de animación. Pero en serio, nada comparado con las películas que son muy buenas, ¿no? Las que hacía Blue Sky Studios. Es que feo. Es que esos tres personajes no son personajes. No entiendo a quién se le ocurrió hacer una película de ellos porque no son personajes. Son como el alivio cómico de las películas. Exactamente. Ni siquiera tienen una historia en la misma película y a nadie le importaría saber la historia. Solo nos importa saber los chistes que van a decir y las tonterías que dicen. Es correcto. Estaría más chido ver una película de Sid, del perezoso. Lo siento que eso sí estaría mejor. De su familia, ¿no? Sí, yo pensé lo mismo. No, pero sí, de Sid o de los humanos. De los humanos en la era de hielo hubiese estado más chido. A ver qué pasó con el niño que le entregaron, que cuidaron este... ¿Cómo se llama el mamut? Malfred. Malfred. Ahí el perezoso a ver qué pasó con eso. Se hubiese estado más interesante solamente. Bueno, yo pienso, ¿no? Quién sabe. A lo mejor también hubiese sido una jalada como lo quisieron ahorita. Es decepcionante porque lo hizo Disney. ¿Está en Disney Plus? Sí, este es de Disney. Ah, porque vio es caída de Fox, ¿no? No puede ser. Qué triste. Si lo hicimos con la invasión, no... Le pusieron los gráficos en mínimo. Le pusieron la calidad en 420. Para los FPS. Entonces no, no la recomiendas. No, para nada. Yo creo que cuando una película no le gusta al público, la que supone que lo estás dirigiendo ya, ¿vale? Pues ya hay 4 películas de la era de hielo, ¿no? 5. Sí, esta es la sexta. No, ya pues ya le tuvieron que ver parado desde ese rato. Ya no sabes qué vas a hacer. Desde la 3. ¡Suscríbete al canal!